A la verga, ahora si estamos en el pinche modo oscuro, estamos del lado oscuro chiquitas No mames wey Chiquita Que pedo, que pedo, que pedo Este es modo oscuro wey, modo oscuro, modo oscuro Pero porque no puedo poner la mira, osea tiene que ser a huevo asi o que Dice que apriete el R, el R, el R3 Tiene que ser a huevo asi wey Dale verga wey Ay no mames wey, espérate, espérate wey, que estoy bien siempre pinches herido Osea maldito timing de chet wey Maldito timing de chet men Maldito timing wey, no mames wey Justamente cuando decido salir a la Me carga el chosto Maldito timing de chet men 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 Me arreo, ese se cambia. ¿Dónde vas, chico? ¿Dónde vas, Ramírez? ¿Dónde vas? ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué huele, mi querida Daira? ¿Cómo estás, mi querida Daira? Bienvenida al directito. Saluditos y fuerte abrazo, mi querida Daira. Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Bienvenida. Pues bueno, lo intenté. ¡Oh! ¡Ya vi, güey! ¡No mames! ¡Esa no me la sabía, güey! Gracias, mi querido Johnny. Muchísimas gracias. ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Me caí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya sabía! Tres... Tres putos... ¡Ah, granada, granada, granada! ¡Ah! ¡Casi! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que me acabo de llevar ahí! ¡No mames, güey! ¡La pinche M4 te revienta! ¡Bien rico, güey! ¡Eh! ¡La neta, güey! ¡La pinche M4 te revienta! ¡Pero sí bien rico, papá! ¡Ah! Yo sé que no he visto la escopeta, güey. Todas esas pistolas andan en el túnel ya. ¡Ah! De la masa No mames hay un wey hasta el fondo wey Hay un wey hasta el fondo wey Está bien agarrado por favor Voy a dar la vuelta porque ese puto nunca va a salir Ay estamos perdiendo Joder su pinche madre campera wey Neta wey que putos pinkies wey no mames Ay madre mía wey no mames Ay madre mía wey no mames Force de tu Este es el target El target Cuata Cuando se juega el Rainbow Igualadas me gustó No lo sé confí Dije que iba a depender si el juego estaba bueno o no Ya veíamos si jugábamos el Rainbow Six o no ¡Eh! ¡Dará, dará!